El 6 de febrero y tras una extensa gira por todo el país, Ecuba llega al Teatro Español, protagonizada por Concha Velasco y dirigida por José Carlos Plaza. Una tragedia legendaria sobre los desastres de la guerra y la historia de una venganza, la historia de una mujer que lo pierde todo, Ecuba. ¿Desde cuánto te acechaba el sufrimiento, Ecuba? Este ha sido especialmente fuerte para mí, por el texto de Eurípides, por el texto maravilloso de Mallorca, que ha hecho que sea casi poesía en los monólogos de Ecuba. Y después porque el dolor de esta reina, no solamente por ser reina y perder durante 12 años a todos sus seres queridos, a todo su pueblo, a toda una nación, a su patria. Hay un momento en el que Ecuba dice, ¿dónde vas a ir, Ecuba? Sin ciudad, sin familia, sin patria. Eso que hoy en día, todos los pueblos, todas las naciones, estamos escuchando la palabra patria, e incluso utilizamos la definición de patria en sentido negativo, a mí Ecuba me ha hecho recuperar mi sentimiento de lo que significa la patria, el exilio. En Ecuba se refleja una historia casi tan vieja como el mundo que siga y viva hoy, el poder de unos sobre otros. Pese a la lejanía temporal de la historia, el espectador ve en la obra cosas que le son relativamente cercanas. Solemos decir estas cosas para atraer al espectador, hasta el punto de que los textos clásicos, no solo de los griegos, sino los textos clásicos, a lo largo de la historia del teatro, se suelen vestir con trajes de hoy para hacerlos más cercanos y decirle al espectador que esto sigue pasando. A mí no me gusta eso. Creo que una de las cosas que ha hecho muy bien José Carlos Plaza es los trajes, la ropa de Pedro Moreno, la escenografía es Grecia, es Troya. Sucede en el año 424 antes de nuestra era, antes de Cristo que decimos los creyentes y no hace falta que le digamos al espectador que esto sigue sucediendo. El espectador lo sabe y se emociona y se cabrea y se pone de pie pensando en que Ecuba tiene que convertirse en la gran vengadora de la historia. Concha Velasco, la gran dama del teatro, en medio de esta tragedia de Eurípides nos habla de lo que el teatro significa para ella y de la actual situación de la cultura. El teatro es la raíz, no digo la verdad porque el cine también es muy difícil, ¿no? A mí hacer una película como las que yo he tenido la suerte que hacer, Más allá del jardín, París, Tumultú, Tormento, Pimpa Pum Fuego, bueno, pues yo creo que eso también es muy difícil, Santa Teresa que se hizo el cine. Pero el teatro para mí, cuando salgo a escena, está el personaje y nada malo me puede pasar. Me puede pasar lo malo que le pase al personaje. En este caso, Ecuba se entierra con sus hijos. Hombre, el teatro, la cultura, está por encima del ministro y del IVA. Porque es que cuando nos metemos con el ministro Ver y la subida del IVA que ha implantado el otro ministro, pues parece que estamos hablando mal de la cultura, de los representantes de la cultura de España. España es un país en el que se hace teatro por encima de sus propios mediados, la gente, el público. Acude al teatro por encima de sus posibilidades incluso. Lo que pasa es que el IVA ha acabado con nosotros. Hacer Ecuba es algo, bueno, que no sé de dónde sale el dinero para pagarnos a todos, que somos 22 personas, no. Sale de los espectadores, que tienen que pagar 35 euros, 35 euros para un matrimonio en las circunstancias actuales, es prácticamente imposible de pagar. ¿Pero será Concha Velasco de las actrices que jamás se despidan de los escenarios? Hubo un momento cuando hice La vida por delante, que me dirigió José María Pou, también me lo pedí, qué suerte, ¿no?, en el que por motivos personales yo me sentía muy frustrada y creía que era una despedida por la puerta grande. Luego la vida me ha demostrado que nunca se puede decir adiós, nunca, nunca digas nunca jamás. Yo he tenido que dar un cambio radical, tengo que seguir trabajando, las cosas en lo personal no me han ido tan bien como yo creía, y ahora me doy cuenta de que dónde me voy a sentir yo mejor que en el escenario, donde soy admitida por mis compañeros de reparto, de una manera tan extraordinaria, por los espectadores que acuden a ver la representación de Ecuba, no, lo único que no se puede decir es que quiero morirme en el escenario, no, yo me quiero morir en mi casa con mis hijos y si es posible sin dar la lata, pero mientras pueda seguiré haciendo teatro. En una ocasión escuchamos en la taquilla de una sala de teatro a una gran dama de la escena decir literalmente y ante la invitación de la compañía, de invitación nada, yo no voy al teatro sin pagar. Sí, yo, eso lo digo yo cuando me dicen, invite a los espectadores a que vayan a ver Ecuba, digo, de invitar nada, que paguen, yo no voy nunca al teatro sin pagar, porque para eso se hace un estreno, ese estreno con el corte oficial para las autoridades, con el que no estoy de acuerdo, ese corte especial para los amigos, tampoco estoy de acuerdo porque son los que luego te ponen verde, pero ¿por qué tenemos que hacer el teatro gratis? Tú vas gratis al cine, es que no sacas tu entrada, te pones en la cola, no la compras por internet o por las maquinitas, porque todo el mundo tiene la sensación de que ir al teatro es gratis, mi pescadero no me dice dos entradas, pues deme usted dos licuados, esto es así de claro. Televisión, cine, teatro y lo que le echen, pero ¿qué le queda por hacer en su carrera profesional? Un deseo con Chao. Es muy largo, ese deseo sería muy largo, me hubiera gustado trabajar como compañero en escena con José María Pou, siempre dije que me hubiera gustado hacer Quién teme a Virginia Woolf con José María Pou, de compañero en el escenario, pero déjame que viva este presente. Yo ahora tengo 74 años, tengo muy bien la cabeza, de salud me cuido mucho, procuro no beber, no fumo, desde luego lo que he hecho más de menos es el Stanis Whisky, pero ya lo he quitado. Déjame disfrutar el presente, es muy importante para mí hacer el Cuba y mi futuro es mi hoy. Elena está arrancada, ojalá le demore el abismo del mar, ojalá no vuelvas a ver las bienes, padre, como nosotras no volveremos a verte, Troya, la del León.